Seguiremos con nuestras cochinadas, en español o en italiano, amarillo cadmio y blanco titanio. Vamos a pintar la vela. Tenemos que tener un pulso de... Casi perfecto, aunque me voy mucho a caparán y va... Algo así. Rojo cadmio y vamos a difuminarlo alrededor como un... Lo que tiene Jesús alrededor de su cabeza. Ese pigmento que queda en la brocha lo esparciremos por la pared, también en el reflejo donde está la sombra. Despacio. Muy bien, lo esparcimos más aún más y difuminamos. Rojo cadmio más intenso y pinceladas también con amarillo. Amarillo cadmio. Y después haremos una tenue y ligera capa de blanco titanio por aquí. Pero también algo cargada de luz. Le daremos un efecto brillante.